qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps3 y tenemos actualización de la tienda yuki o sector a la versión v.2 y esto pues de verdad que gracias a ustedes es que tengo que decirlo sois unos máquinas chavales de verdad que soy unos máquinas porque hicimos el vídeo anterior de la yuki autores y lógicamente gracias a ustedes y sólo gracias a ustedes por eso digo que es que soy unos máquinas sólo gracias a ustedes se han podido solucionar estos problemas que estaba teniendo la tienda unos pequeños problemillas el cual pues el creador pues amablemente ha dicho esto que arreglarlo nano vamos al lío así que desde aquí de verdad un millón de gracias a yuki o por su tienda y a todos los que han aportado vale bueno comentaros una cosita en esta ocasión voy a poner el link el link del propio amigo yuki o vale creo que lo tienen mega simplemente lo voy a dejar con el primer comentario fijado o en la descripción del vídeo simplemente miren por abajo y como no también pediros como siempre que se suscriban que le den un gran like al vídeo porque así el vídeo se posiciona mejor y llega a más personas además que es gratuito ustedes simplemente pues ya que me está viendo le das ese like que te agradecería un montón y nada que te suscribas la campanita activa para que te lleguen todas notificaciones en esta ocasión el paquetito trae unas instrucciones muy muy sencillas además la voy a leer porque ustedes lo van a descargar y lo van a tener igual que yo lo van a tener delante por si no lo entiende dice instalación en custom firmware 487 yo ahora mismo tengo custom firmware 487 para mi caso me pondría paso 1 abrir multiman y habilitaremos la opción de la escritura en flash como hemos visto anteriormente y que vamos a ver ahora después instalar el yuki estores versión 2 y por último instalar el fix y para el gen para en para hfw en 487 pues lo mismo habría que abrir multiman habilitar la escritura en flash que también lo vamos a ver instalar la tienda e instalar los dos fix en esta ocasión para el tema de los que están en gen en hfw tienen sí o sí que instalar los dos y vale y nada deja aquí una pequeña aclaración que dice que es necesario tener instalado el 487 y la última versión del gen la 3.02 los cambios que tiene la tienda chavales solucionar la descarga de tema que al parecer en esta tienda que tenemos que todavía no está actualizada no funciona y mucha gente quiere este tema que están viendo el iti plan así que en este vídeo va a poder tenerlo solucionó también un error que se daba que algunas personas les fallaba el gen habilitar se ha agregado el juego final fantasy 13 a la categoría de juegos extra agregada también descarga de fuente por si quieres cambiar la letra la fuente y agregada roms para emuladores ya saben que yo simplemente les voy a enseñar a instalarlo y aquí cada uno tiene que ir mirando como hicieron en el vídeo anterior y los fallos que vean que vayan que vayan encontrando pues que no reporten sino a mí pues al creador a yuki o estores que también estará su twitter entonces yo ya tengo la tienda pues nada lo primero que voy a hacer es lo que me han lo que me han mandado me han mandado a que habilitar la escritura en flash pues ya sea para gen como para custom firmware tenemos que ir a multima y habilitar la escritura en flash para aquellas personas que no se le habilita la primera yo le aconsejo que apaguen y enciende la consola hasta que se habilite la escritura en flash no tiene más vale hay que activarla sí o sí pues fijaros la la escritura en flash pues está en este menú que podemos cambiar este menú ya sabemos con l1 y r1 hasta quedemos con este mismo menú vamos a las opciones de ajustes bajamos del todo y ya tenemos la escritura en flash así de sencillo vale le damos ahí le damos a activar a mí me gusta siempre lo diré lo di a l1 r1 vuelva al menú que estaba para verificar abajo del todo que realmente se ha quedado activado vale acceso escritura ahí está vale de todos modos le doy otra vez salimos de aquí le decimos que si nada ustedes ya en su usb deben de tener ya todo valen debe de tener lo que vayan a usar pues yo tengo aquí la tienda y lo fica así que vamos al lío y nada comenzamos ya podríamos decir que aquí comienza el vídeo después de dejar claro lo que hay lo que no hay las mejoras vale que es importante ver los vídeos completos vamos con nuestro dispositivo usb en faz 32 con la tienda y con el fix hemos habilitado la escritura en flash vamos a poner por aquí hay el usb y ahora lo que hacemos pues nada como ya hemos habilitado eso pues simplemente administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y aquí tenemos yukio stores versión 2 pues lo vamos a hacer es instalarlo vale no sé si nos preguntará vale no nos pregunta que tenemos ya una así que nada como esto tarda un poquito un pequeño corte y volvemos una vez que está instalada la tienda pues nada volvemos a instalar ahora el fin recuerden lo del gen tienen que instalar los dos que hay vale vienen nombrado 1 y 2 pues nada venga vamos a instalar el fix y lo que hacemos todo el mundo es reiniciar la consola obligatorio vale obligatorio reiniciar la consola para que todo quede bien y como vamos a ver nosotros ahora que realmente se ha se ha arreglado los problemas pues nada lo primero que voy a hacer es ir a buscar un tema en concreto el tema del lite big planes que el tema que yo estoy usando siempre vale les digo nuevamente si vuelven a encontrar errores de verdad chaval que me ha gustado mucho que en esta ocasión pues gracias al trabajo conjunto de ustedes verdad y yukio y todo de verdad puesto se ha alucinado se ha solucionado muy rápido vale muy muy rápido pues nada hemos visto que estaba en custom firmware ferros creo que era ferros cobra yo me acuerdo ya y nada pues lo que hacemos pues nada lo que vamos a hacer ahora pues yo no tengo gel lógicamente pero me voy a ir a la tienda súper rápido voy a buscar el tema personalizar voy a buscar temas voy a buscar el tema del lite big planes creo que está por aquí lo buscamos ahí está lite big planes yo creo que tengo este mismo le voy a dar a x me pone dinámico y esperamos un poquito chavales esperamos a ver qué pasa ahí está yo le voy a decir sobre escribir y guardar porque ya lo tengo y daros cuenta que ahora funciona correctamente de todos modos me voy a descargar otro vale para que veamos que realmente funcione está solucionado el tema de los juegos de lo que hay lo que no hay ya saben no me gusta mucho mostrar el interior de las tiendas vale pues no sé por evitar tipo de problema con contenido yo simplemente voy perdón a lo fácil que me muero aquí en directo que me voy a ahogar en directo vamos a ir nuevamente aquí a personalizar me voy a descargar otro tema lógicamente también de lite el big planes me encanta el juego vamos a buscarlo por aquí hay un montón mira este el v2 este pone estático y este dinámico el v2 dinámico ahí también pone cuál es dinámico y cuál es estático tú descarga el que quiera super rápido chaval no tiene más se hace que esto es más sencillo que hacer un chiquillo ya lo saben más sencillo que hacer un chiquillo chavales pues nada venga vamos a ver no vamos a venir nos vamos a venir nos vamos a decir no ajustes de tema vamos a buscar el tema tema y aquí tenemos lvp dynamic v2 la versión 2 aplicamos y vemos cómo queda no recuerdo este tema bueno el otro me gusta más el otro tema es mucho más chulo este poquito más truño la verdad el otro cambia con la hora del día que la gente me pregunta oye no tiene varias formas pues es muy fácil chavales es porque este tema el tema este que yo suelo usar pues va cambiando conforme vaya avanzando el día pues va cambiando el sol vamos a verlo para que ustedes lo vean también porque hay gente que le gusta mucho este tema a mí me gusta mucho por eso lo tengo me voy a venir a ajustes de horas y le voy a poner a otra hora vale le voy a poner que son por ejemplo no sé las ya la las 8 de la noche fijaros ha cambiado es de noche y lógicamente si le cambiamos la hora es de día o sea no tiene más hay partes del día donde todavía no ha salido el sol vamos a poner por ejemplo aquí a las 9 vemos que el sol daros cuenta está saliendo el sol está saliendo todavía sea una pasada de temas así que nada chavales gracias y actores gracias a ustedes por formar parte de todo esto de verdad me alegra un montón y como siempre pediros que no le cuesta ningún trabajo ese like al vídeo se vale que a mí me ayudó un montón un buen like se suscriben importante y la campanita activa nada chavales no vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós